La gente a esta edad tiene mucho cuidado, inclusive cuando necesitan ser la excepción de la regla, ellos mismos lo plantean de manera muy clara. Y decir que hoy estamos, como ustedes saben, en nueve sedes en Jalapa, la normal Veracruzana, la Facultad de Medicina, el Covista, el gimnasio, en la Lagunilla, aquí en el Omega, que es la sede más amplia, la telesecundaria Rafael Lucio, Torre Olmo, Salón Ejirá y Castillo, y decir que vamos a vacunar a los cerca de 67 mil, hoy vamos por 15 mil, y va por letras, la letra A a la D, la letra E a la I, la J a la N, la P a la S y la T a la Z al final. De aquí al viernes concluiremos, al igual que Jalapa, y en cadena vamos a ir abriendo en otros puntos del estado, en próximos días, que es mañana, en Coatzacoalcos, el día 15 en Pano, en Jotantoyuca, San Andrés, el 16, Orizaba, Catemaco, Tuxpan, Minatitlán, Cozamaluapa en el 17, Córdoba el 18, Portín, también el 18, al igual que Álamo, el 20 en Chicontepec, Isla Martínez, Boca del Río, y el 21 en Cerro Azul, Naranjo, hasta Miagua. Así vamos a ir a todos los municipios, por eso nada más vacunamos en las sedes de los municipios que son, hoy estrictamente Jalapa, ya luego iremos a Banderilla, Emiliano Zapata, hasta el 23 en esta vacunación de rezago, al igual que los otros que estamos vacunando, regresaremos el 26 hasta el día 29, 30, si es preciso, regresaremos, ganarle al crudo invierno toda la vacunación. Ustedes saben, son un promedio de un millón de adultos mayores que hay que vacunar en Veracruz de refuerzo, de más de 60 años, y pues estamos en la tarde, los urbanos, vamos a ver cómo vamos fluyendo, y sin duda la Sedena, la Guardia Nacional, la Marina, nos han ayudado muchísimo. También los voluntarios, yo hoy destaco que aquí tenemos voluntarios de la Universidad Veracruzana, no nada más en sus locales, sus logísticas, sino también con toda una fuerza, y que hoy lo que yo, con sinceridad, me sorprende más es que veo muchos adultos mayores que ya tienen mucha conciencia de la vacunación, ya se volvió como una actividad cotidiana, eso es lo que yo observo el día de hoy, que ya no es como la primera vez que venían pensativos. En el lugar de tu familia, súmate a la estrategia estatal contra el coronavirus. Para evitar el contagio, evita tocarte la cara, lávate las manos con agua y jabón frecuentemente, tápate la boca con el interior del codo al toser o estornudar, evita saludos de mano y beso, evita salir de casa si tienes síntomas, como fiebre y tos. Para mayor información, consulta coronavirus.veracruz.gov.mx. En caso de presentar síntomas, llama al 800-0123-456. Veracruz, Gobierno del Estado.